¿Eh? Joder Venga, baja la mano de arriba ¿Qué es eso? Dale bebo, dale amuchando, bájate el carro Bájate el carro un momento, venga No puedo, no puedo ¿Cómo que no puedes? Se me tragó la mano Yo no sé eso ¡Quita lo mejor duro! Que me huele con cobre Tengo la circulación corta Mira, no puedo sacar la mano ¡No puedo sacar la mano! Me aprieta la vena Hace rato lo trae Tengo que romper eso ¿Cómo se quita esto? Esto no se quita Yo no sé cómo es eso Mi hermano, ¿cómo tú vas a...? No puedo sacar la mano Espera, espera Espera, espera que me duele No puede ser, no puede ser esto Te juro que no puede No, no puede ser No puede ser, no puede ser La volta Algo Esto es lo que pasa, amigos Mira para esto también No sé cómo sacar el cuchillo No lo estás cogiendo para eso Te lo juro por mis hijos, me duele, me duele. Fíjate que tuve que colocar una llamada aquí para llamarte aquí. No, déjale la mano, que me duele. ¿Qué te voy a estar cogiendo para eso? Mira, tengo la mano fría allá de la circulación contact. No puedo sacar la mano. Yo no sé qué cosa es eso. Yo no sé para qué carajo, si la mano ahí no entiendo. Yo no puedo sacar. No puedo. No entiendo qué cosa es esto aquí. Mira, esa está. Yo no sé para qué, yo metí la mano ahí, pero metí la mano ahí y ahora no la puedo sacar. Se me traba ahí. La puedo sacar. Yo busco una esternilla de los papás, muy bien. No, no, sabes, fíjate que ya tengo las manos subidas y todo. No, no, la puedo sacar, de verdad. Pero, así. Mira, yo no sé por qué no me deja doblar la muñeca para arriba y no puedo sacar la mano de ahí. Mira. Mira, ven. Mira, te lo juro que no puedo. Sí, dale, dale. Venga, venga, venga. Mira, eso lo que tú tienes que hacer, Alejandro, mira, eso que está haciendo, mira, mira. Venga, empuja. Pica, 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 pica. Imagínate, me lo resquio. Mira, tú sabes una cosa, me ha dado un bal. Me empecé a poner nervioso, se me subió la mano y eso fue lo que me hizo resbalar. Pues la tenía seca, así, mira, me subió todas las manos y se me sacó. Sobre todo las penas que tú me haces pasar a mí, ya sé. Qué pena, un padre, la pena de la paseo. Que se me trabó la mano. Yo estaba hablando por teléfono y ahora sí, y ahora ni tocaba de eso. Y me empecé a meter y cuando veo trago ahí, mirá yo, acá estaba como, cuando se echó a entrar un frío, como una circulación cortada. Digo, el tipo, mira, sé, tú no me vas a creer, pero trabé la mano aquí en la puerta. No tengo que juzgar. Tengo que juzgar porque tengo que llamar, no cuesta, él sí puede tocar la mano ahí. Y el tipo se asustó. Ah, vale, dale, dale, está bien, está bien. Y el tipo, como el que yo trablando, con un rapicio, porque la hija tiene una circulación cortada, me han dicho, trabaja en carro, trabaja con la goma. Bueno, eso ahí lo tenía con el trozado y los tendones, eso, la vena. ¿Qué vena hacer, Dios mío? Bueno, mira, mira, para la vaca. ¿O eso íbamos a resolver? Yo no lo entendí nunca. Se me trabó así y no le podía dar para adelante. Cuando me empezó a hablar, me puse nervioso, me dejaba la pena. Y me sudó la mano y con el sudor, corrió.